El cáncer gástrico consiste en el desarrollo de un tumor maligno en el estómago y lamentablemente es una enfermedad que es particularmente frecuente en Chile, sobre todo si comparamos la frecuencia que hay en otros países como Estados Unidos o muchos países de Europa. La presentación más frecuente es como dolor abdominal, baja de peso, baja en el apetito o sangrado digestivo. Cuando la enfermedad se presenta en etapas localizadas es muy importante discutirla en un comité multidisciplinario en la cual hayan cirujanos, oncólogos médicos, radioterapeutas, radiólogos, entre otros especialistas. Esto porque algunos casos van a requerir solamente una cirugía o incluso una resección vía endoscopía, mientras que otros casos van a requerir tratamientos más complejos que requieran, por ejemplo, quimioterapias antes y o después de la cirugía. En la red de salud UC Cristus nos caracterizamos por nuestro manejo integral y multidisciplinario de los pacientes con cáncer. Para conocer más de los tratamientos que hacemos, los invito a ingresar a nuestra página uccristus.cl, sección de especialidades.